Saludos desde el Parque de los Príncipes, hoy el tiempo parisino nos acompaña, esperemos que el fútbol también, somos los mismos pesados de siempre, González y Lama, y en el menú de hoy tenemos la fase de grupos de este torneo que tanto nos gusta, a disfrutar del partido Paco. Vamos a ver quién se lleva el botín, porque en una fase de grupos cada punto vale su peso en Percebes, y no creo que ninguno de los dos equipos salga a verlas. Lucas. La pelota le llega a Canté. Le font terrible Griezmann. Francia sube la pelota y gana Métrox. Hace que todo parezca fácil. Se puede poner por delante. Por Pogba. Rabiot. Pase que recibe Canté. Canté. Rabiot. La pierden para mi gusto, el entrenador. Pogba. Smith. Mbappé no necesita presentación. Uno de los jugadores más deseados actualmente en el mundo. Es un auténtico enfermo del gol. Solo piensa en marcar, marcar y marcar. ¡Qué tío, por Dios! ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! Mbappé. Mbappé busca una ocasión con esa conducción. Coman. Coman llega a ver del exterior. Buenas manos. El colegiado para el partido. Atienden al lesionado. Bueno, el árbitro se encontraba muy cerca del jugador afectado, Manolo. Y ha estimado oportuno de tener el encuentro. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. ¡Uy! Ni espera ni nada la lesión. Yo creo que es grave. Así que cambio obligado. ¡Uf! Ahora se lo llevan directo a la clínica, pero seguro. Y mientras, hay varios compañeros calentando. Gracias por la información, Antoñito. Sale para evitar sorpresas. Dritman con la pelota. Tiene varias opciones. El balón le llega a Mbappé. Mbappé pierde la posesión. Coman. Coman. Gol, gol, gol. ¡Qué golazo, por favor! Vaya error del portero. Hay que meter dura de pata del cáncer, Veno. Les han puesto el gol en bandeja. Cosas que pasan en el fútbol en el momento menos pensado. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Posesión para Dritman. El balón de Pobbaga directo al rival. Y el colegiado no quiere interrumpir el juego. Muy bien hecho. Pierden el balón a la primera. Coman. El cuero para el principito. Parece que los galos van a probar la defensa rival. Coman. Coman. Gritman con la pelota. Tiene varias opciones. Pase que recibe Kanté. Pogba. Coman. Pase que se adentra con mucho peligro. La va a enchufar. Buena posición, evitando el disparo. No pierden la pelota a mí queriendo. Kanté. Rabiot. Intercepta el disparo. Podría haber una buena ocasión. El cuero llega al área. Los locales llevan al menos un cuarto de hora controlando la posesión del balón a su antojo. Están generando peligro cada vez que rondan el área rival y dejando la sensación de que aumentarán su ventaja tarde o temprano. Mete un balón en la zona de peligro. Pierden la posesión. Kanté. Pogba. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Rance. Ese paso a la espalda puede llevar peligro. ¡Ay, mi madre! Si no llega a estar en defensa. Pogba. Rabiot. El cuero para el Principito. Que bien filtró con intención. Eso debería ser gol. Sigue habiendo peligro. Que bien ha estado el portero en esa que acaban de tener. Ha sido casi decisivo para seguir teniendo opciones. Pues la ventaja sería ya de dos goles si no la para. Madre de mi vida. Juegan a verlas venir. Griezmann dirige la ofensiva. Pogba. 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 Esto puede ser gol. Había un jugador en el medio. Descansa en el parque de los Príncipes. Se reanuda este segundo partido de la fase de grupos, Paco. Los jugadores han podido descansar. Veremos qué ofrecen en estos segundos 45 minutos. Mbappé. Antón Griezmann. Pogba. El portero lo está abordando González. Sí, Manolo. Sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. El árbitro ha visto claramente el fuera de juego. Vaya patinazo del jugador. Poquito más y se sale del estadio. Fuera de juego, hombre. Gracias, Antoñito. Davis. Amparo. El pase no le sale como esperaba. Puede centrarla correctamente al área. El defensa se despiste y pierde su par. Sale fuera. Saque de meta y vuelta. Empezar. Quiero que me analicen hasta el momento el partido que está realizando Coman. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. Pogba. Rabiot. Rabiot. Tiene tiempo para colgarla. Su empeño obtiene recompensa. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Ojo que hay opciones de contraataque. Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque. Balón perdido. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Mbappé. Mbappé. El pase da demasiado largo y va a llegar a las manos del arquero. Mbappé. 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 Centro el área. Mbappé. 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 Queda muy poco tiempo y puede pasar cualquier cosa, Paco Concede la ventaja Bien hecho, la falta les habría cortado la jugada Será libre directo Yo creo que le ha costado decidirse Pero al final no saca la tarjeta y todo queda en una advertencia Otro árbitro hubiera sacado ya el amarilla Está en una posición que puede ser muy peligrosa Gol, 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 gol Llega el empate con este golazo Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1 Hay empate pero no se conforma, se ve claramente que mana por la victoria El pase es interceptado Rabiot Quieren ponerle al espacio Mbappé recoge el balón en profundidad Y la defensa de Camila Grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial Remse Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuántos añade? Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración ¡Qué gran visión de juego! Al final la contra, se queda en nada Suena el pitido del árbitro y termina Así este segundo partido de la fase de grupos del torneo Regres de la torneo ¡Gracias!